Bueno, nuevo video Este video Es de la localización De algunas armas Que están ocultas en el juego Aquí nada más voy a mostrar Unas armas Porque hay muchas en el juego Pero tampoco me sé todas Las armas que hay Y tampoco las mostraría todas porque es mucho Es mucho lío Voy a ir a la A la primera Y se los muestro Bueno Aquí en esta parte Es donde está la primera La primera arma que voy a mostrar Es justo aquí Aquí está el Donde se arregla, donde normalmente Todos van a arreglar el carro Pues aquí está la arma Más o menos por aquí en esta parte Tienes que entrar por aquí Y luego en esta parte Ay, perdón Te tienes que subir Para acá arriba Y en una parte de aquí No sé exactamente dónde está Aquí está Aquí está un arma Que es una metralleta Tampoco Nada más vi la En En Google No me acuerdo dónde Dónde había armas No sé cuáles son Cuáles sean Así que Pues bueno Esta es la primera arma Vamos por la Segunda Bueno En esta parte Oye En esta parte es donde está la La otra arma En una construcción De una casa Aquí Así que vamos a agarrarla No sé qué arma Supongo que Ha de ser como una Que un Una pistola No sé Me ha quedado Por aquí Debería de estar Por aquí Creo Ah no Mira Es un bate Ok Un bate Se lo agarré Supongo Se lo agarré Aquí está el bate A ver Ponemos la Mano Ok Ok Vamos por la Siguiente arma Que de hecho Está aquí enseguida Que es en el En el campo de golf La arma que todos conocen Simplemente voy a ir Allí Para el que no sepa Pues que vaya Y ya La agarré Ok Aquí estamos En el campo de golf Oh La bandera de México Aquí para conseguir El El palo de golf Necesitas Oye Necesitas Matar O asustar A Alguien Que tenga El palo de golf Para poder obtenerlo Pero como No hay nadie aquí Con Con palo de golf Pues No lo puedo conseguir Supongo que Tiene que ser de día Para que la Puedan conseguir Pero aquí no No se puede encontrar Tirar en el suelo Ni nada Es que pues Tienen que esperarse A que Haya gente Supongo que en el día Ok Vamos por La otra arma Bueno Aquí está otra arma Tenía el Mapo marcado Con un arma Pero me acordé Que aquí había una cerca Que es dentro de una fosa Que está Pues vacía Sin el Sin el atador Hay una pistola Si no me equivoco Pero Pero no me acuerdo Muy bien En que parte En donde estaba El La La fosa Ah creo que acá Si mira casa Aquí está La Fosa Y aquí está la pistola Así que la agarro Bueno Pensaba que no iba a encender el carro Así que pues voy a salir Y voy por la que tengo marcada Que es Que está aquí cerquita Cerquitas Aquí hay dos De hecho Así que vamos a ver Cuáles Cuáles son Ya llegamos Aquí A ver Supuestamente Aquí en esta parte Deben de haber dos armas No sé exactamente Por dónde Pero creo que Por aquí Supongo por las gradas Según yo sé Hay una Allá Al fondo Vamos a ver Cuáles A ver Ah miren Ya la vi Ah miren Es otro bate Otro bate Ya no lo puedo agarrar Porque yo tengo una Ok Entonces aquí hay otro bate Entonces Supongo que debe haber Más armas de la misma En varios lugares Ok La única Así que La arma que sabía Que Mira aquí está Está enseguida El carro Bueno La única arma Que sabía Que había Más de dos Era un El cóctel Molotov Que de hecho Voy a Nada más se los voy a mostrar Que de hecho Aquí lo tengo Marcado Justo aquí Enseguida De una Como un Generador De electricidad Hay como un bote De cápsula Ese que es El cóctel El cóctel Molotov Así que Esa es una Del cóctel Molotov El otro Es El otro Está más lejos Es aquí Aquí lo tengo Marcado Dentro de un puente Bueno Más bien De un drenaje Ahí debe estar El El otro Cóctel Molotov Ok Así que Vamos por La siguiente Arma Ok La siguiente Arma Está Debajo Del Per Justo por aquí Debería de estar En silla De un Poste Según vi en una imagen Es una Mira aquí está Es una Metralleta Una Metralleta Perdón Que creo que es igual Que la que mostré Hace ahorita Vamos por Otra Arma Esperate No me mostré El mapa Pues obviamente Es aquí Debajo del pier En esta parte Vamos por Otra La siguiente Arma Está justo Aquí en la En la Comisaría A ver Que dice ahí Quien sabe Que no No es inglés A ver Está por aquí Esta es una Escopeta Esta sí 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 Ok Está ahí La escopeta Es una escopeta Recortada La agarramos Y vamos Por la Otra Arma Ok Bueno En esta parte Del Del mapa Hay un puente Donde tiene Como dos Estructuras Así Curvas Curvas Del lado De De este lado Viendo Hacia acá Prácticamente Si ves Hacia el Hacia el lado Donde está El muelle Del lado Del lado Derecho En esa parte Donde te puedes Subir Pero con moto Hay otra arma Ahí en esa parte Ay Bueno Y donde más Había armas Donde más Pues no sé Donde más Había armas Voy a ir a Ah sí Me llamo Acordé Me llamo Creo que Por aquí Había una Creo Aquí donde Están los Bala Voy a ir Hacia allá De camino Me tope Con este lugar Como que Un tiradero O algo así Oh oh A ver Lo matamos Y ya Que no ha habido Ahí está ya Bueno Aquí hay Una pistola Oculta Dentro del autobús De esto Por aquí Y aquí adentro Debería Ah mira Ya la agarré Al parecer Estaba por aquí Aquí había una Pistola pues Entonces voy Por la Por la última Arma Que voy a mostrar Mejor Y ya Y hago Un poquito De De desastre Porque no No me gustó Esto de Estar mostrando Cosas Tenía otro Tenía Planeado hacer otro Video De lugares extraños Pero No Decidí hacer este Primero Pero No No Me Convenció A hacer Este tipo De videos Así que Pues Voy a mostrar La última Arma Y Voy para allá Ay 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 Maze Bank Arena Arena Está aquí Cerquitas Así que Pues no Voy a Pausar El Bueno Más bien Recortar El Video A ver Vamos Ay Poste Por donde Era En que Casa Era Creo Que En Esta Casa No No En Esta Casa No En Una De Estas Casas Debería De Estar Ay Me Equivo Porque Presiona El Botón De Pausa Mejor Guardo El Arma Porque Estos Son Enemigos Vamos A meternos Por aquí Porque No Me Acuerdo Exactamente Por donde Estaba El El Arma Debería 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 Estar Atrás De Alguna Cosa Estas A ver Para Acá A lo mejor Estaba Acá De Este Lado Aquí No Se Ve Vamos Para Para Acá Acá Debería Estar No Se El Armo Acá Mijas ¿Dónde Está? No Puedo Brincar Por aquí Ahí está Por aquí Sí Y No Estaba Por aquí No A ver Esta Bici Ok ¿Por dónde Estaba El Arma? Es que Según Yo Estaba Por aquí Vamos A Bajarnos Empezar Por aquí Aquí Ya me Brinqué Creo A ver Por aquí Ya estuve No No Por aquí No está No Por aquí Ah Mira Aquí está De hecho Es Otra Como la Que habíamos Mostrado Como ya Mostré Algunas Armas Y no me Gusta Esto De estar Mostrando Cosas En el En el Mapa Pues Mejor Voy a Hacer Desastre Ya Para Poder Liberarme Un poquito Así que Tengo que Elegir Una Buen Arma Porque Aquí Me Van A Empezar A Atacar De De Todos Lados No Hay Balas Por Acá No Ok ¿Cuál Tiene Mejor Daño Esta Tiene Mejor Daño Y Esta Voy a Elegirla Esto Nada más Tiene Tiro A A ver Esta Luego Granadas Esto Y Esta Es Es Como Metralleta Y Esto Por Lo Pronto Así que Vamos A Agarrar Esta Y Vamos A Disparar Ah Tengo Uno Aquí Estoy Muerto Ah Balas Balas Muera Balas Si son Las balas ¿Verdad? Balas O vallas No sé No me digas Que ya Acabé Con Todos Deberían Deber Puesto Una Misión Aquí En En El GTA Para Recuperar Esta Zona Que Esta Zona Era La De La Del San Andrés Vamos A Destruir Este Carro Morado No Me No Me Gusta El Verde Y Hay Un Balo Por Allá Atrás Muerto Y Ahora Acabemos Con La Policía Tengo Muy Mala Puntería De eso Les alcanza Disparar Porque Tengo Porque Este Juego Tiene El Autopuntado Que Pues Es Fácil Matarlos En Teoría Mira Ni Les Dejo Que Bajen A Ver ¿Quién Más Viene? ¿Quién Más Viene? Creo Que Ya Llevamos Algo De Video Así Que Puedo Dejar El Video Hasta Aquí Si Les Gusto Suscríbanse Denle Like Comenten Lo Que Quieran Y Compartan Si No Les Gusto Pues Váyanse Yo Pues Y Suscríbanse Suscríbanse Si Es Que Les Gusto Porque Si No Les Gusto Pues Pa Que Se Suscriban Que Chido Vatos